La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales de Granmas se encuentra celebrando sus 30 años. Fundada el 28 de junio de 1992, es una organización de carácter social, integrada por profesionales de la propaganda, publicidad, relaciones públicas, comunicación institucional, promoción de ventas, marketing e investigación. Hoy la entidad labora fundamentalmente hacia los espacios de superación, la representación legal, consultoría y publicaciones. Y hoy queremos aportar y estamos deseosos que se nos tengan en cuenta en todos los sistemas empresariales, los sistemas gubernamentales, como decir, social y a nivel político, que se nos tengan en cuenta para aportar en beneficio a programas de la revolución, programas que hoy están vigentes. Uno de ellos, y que es muy necesario, es el plan de soberanía alimentaria y educación nutricional, donde la comunicación ya tiene muchos pasos. Los festejos por su fundación incluyen talleres, concursos, acciones de comunicación, encuentro con asociados, reconocimientos a fundadores, así como el recuento de sus logros y quehaceres durante tres décadas. Un encuentro con los principales, es decir, con nuestros fundadores y también con los asociados de nuevo ingreso, que hay un grupo considerable de ellos. Y un poco para ir trabajando cómo fue la asociación en sus inicios y cómo a partir de estas nuevas normalidades con todo el tema de la COVID, cómo hemos estado trabajando y cómo hemos ido aportando también al desarrollo de nuestra sociedad en sentido general. No se puede hablar de logros significativos en esta provincia sin el acompañamiento de los comunicadores, que a partir de su inteligencia y trabajo, han contribuido a una estrategia social, política, económica, productiva, con un sello distintivo. Hoy decimos que hay que crear los sistemas de gestión de la comunicación, porque es allí donde podemos trabajar en el trabajo político, ideológico, con nuestros trabajadores, en el esclarecimiento de todos estos cambios, para lograr comprensión, para lograr que realmente nuestro pueblo esté informado de todo lo que se está haciendo y de cuánto va a contribuir. Los 120 asociados distribuidos en todos los municipios del territorio laboran así con intensidad, profesionalidad y compromiso en función de elevar el nivel comunicacional de la sociedad. Sería María Reyes Casate, en directo.